Cuando alguien viaja, siempre espera que todo en la vía se encuentre bien y que nada malo se le cruce en el camino. A menos que te guste vivir emociones realmente fuertes y tener el corazón en la boca a cada momento. Querrás conducir o viajar por estos caminos que no te darán el título de que eres un experto, sino que tienes estómago para eso. Vamos a conocerlos y a probar nuestras fortalezas hoy en los tenebrosos caminos por los que no querrás conducir. No olvidéis, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Comenzamos. El mercado ferroviario Meklon está ubicado en Tailandia. Si estás en Tailandia y necesitas comprar algo, solo debes correr detrás del tren y tomar lo que necesites. Luego lo revendes debajo de una sombrilla y todos felices. Esto es una condición a la que muchos no estamos acostumbrados, pero en este país, para sus pobladores, es totalmente normal estar de compras y escuchar de repente al tren, el cual viene pasando justo en medio del mercado. No parece una vía difícil, pero si te fijas, atravesar un pueblo donde prácticamente lo único que no está ocupado es la vía del tren, te hace pensar en qué pasaría si alguien se cae y el tren lo atropella, aunque no vaya a una velocidad muy alta. Los vendedores toman su mercancía, colocan su tienda y a trabajar. No ha pasado nada. El tren pasa a una velocidad de 15 kilómetros por hora y así todos tienen tiempo de hacer lo suyo. Túnel Goi Lian, en China. El túnel Goi Lian realmente parece una obra de arte hecha en las montañas y a pesar de lo incómoda y angosta de la vía, no hay que negar que fue un trabajo muy arduo, pero bien hecho. Tiene 1.2 kilómetros de largo y unos 4 metros de ancho. Atraviesa la montaña que fue diligentemente perforada con instrumentos manuales como hierro y martillos por solo 13 personas que trabajaron y tardaron 5 años en terminarlo. Si pasas por allí, debes conducir muy, pero muy cuidadosamente. Ahora conozcamos el sendero del ferrocarril Nariz del Diablo, en Ecuador. Este audaz ferrocarril funciona en la montaña del mismo nombre. Muchas personas murieron al construirlo y por eso se comenta que el diablo no quería que ese ferrocarril pasara por ese lugar. Después de notar este video, creo que yo tampoco hubiese construido un tren allí, pero había necesidades de transporte. Este tren está a una altura de 800 metros y hasta no hace mucho se les permitió a los turistas subir en los techos de los vagones, lo cual está actualmente prohibido. Ahora que lo pienso bien, creo que no me montaría en esa montaña rusa real. El puente ferroviario de Pampan, en India. Algo más tenebroso que un tren en las montañas. Un tren en medio del mar, construido en 1914, es el primer puente de la India que no está en tierra firme y se conecta a una isla del mismo nombre. Aunque se ve muy seguro, el problema es que en 1960 una tormenta golpeó a la isla y todos los pasajeros que estaban en el tren fueron arrastrados al mar junto con él, falleciendo todos en el acto. Por este motivo, cada vez que los vientos sobrepasan los 55 kilómetros por hora, una alerta especial es enviada al tren y así se evitan próximas tragedias. La carretera Karakoram entre Pakistán y China tiene una longitud de 1.300 kilómetros. Karakoram es considerada la carretera internacional más alta del mundo. Algunos de sus tramos pasan por una altitud de 4.600 metros, así que te aconsejo que no veas hacia los lados si le temes a las alturas. En verano, las descomunales lluvias de monzones hacen deslizar grandes cantidades de tierra y en invierno hay que cerrar la vía por horas hasta que mejore el tiempo. No es tan malo. Mientras esto sucede, puedes disfrutar la vista de las 22 montañas que están alrededor, así que revisa la calefacción o el aire acondicionado antes de subir. Pasaje de Góez, en Francia. Como si un tren que atraviesa el mar no es peligroso, este camino sobre un pasaje que atraviesa el mar entre la isla de Nauru y la tierra firme en Francia no es que sea un gran peligro. Pero si no conoces los horarios de las mareas, ahí sí que tendrás un problema. La marea sube dos veces al día y en ese momento este pasaje es cuando es aprovechable. De verdad creía que lo había visto todo en cuanto a caminos extraños, peligrosos e irregulares, pero este de depender de una marea es el colmo. Cuando la marea sube, el camino desaparece totalmente porque son 4 metros de agua que cubrirán al mismo. Si te agarra mientras estás subiendo, no quiero imaginar qué harás si esto te ocurre. Pero no te preocupes, si lees francés, puede que sepas que no puedes pasar, gracias a las advertencias que te informarán antes de que se cubran totalmente por la subida del agua. Hay un camino muy peligroso, es el camino de Yungas y está en Bolivia, llamado también el camino de la muerte, conecta a la ciudad de La Paz con Coroico. Esta particular carretera va descendiendo desde una altura de 3.300 a 360 metros sobre el nivel del mar y no tiene protección alguna en sus bordes que dan sobre un precipicio más peligroso aún. Cuando un camión o un autobús está en la vía y se encuentra con otro de frente, tiene que retroceder hasta que uno de los dos pueda pasar. Tiene muchísimas curvas peligrosas y aunque hay advertencias en la vía, siempre hay algún problema por accidentes. No entiendo por qué no es una vía de un solo sentido, pero entre el paisaje y el camino quedarás sin palabras y entenderás por qué no puede ser más ancha la vía. Volvemos a la India, a la carretera Le Manali. Volvamos a las montañas, a las altas e interminables montañas donde los caminos son necesarios y los barrancos cada vez más profundos. Con una longitud de 4 a 5 kilómetros, la carretera Le Manali no tiene nada que envidiarle a los caminos de Bolivia. Pero ahora les lleva a la delantera porque sus conductores no son como los del país suramericano que van poco a poco, sino que estos, los indios, conducen a altas velocidades en un suelo cubierto solo con grava y suciedad y a una altura de 13.000 pies. ¿Por qué lo hacen? Tal vez por salir rápido o porque les gustan las emociones extremas. De verdad, no quiero saber por qué. Camino al cielo en la montaña Tianmen, en China. Seguimos entre montañas, bellas, frescas, cautivadoras. Ahora estamos en China, donde la carretera Tianmen es muy diferente ya que parece una obra de arte de 11 kilómetros de longitud. Poco a poco te va llevando por un zigzagueante paseo cuando te das cuenta ya estás tocando la cima del cielo. Las 99 curvas en este camino, construido con el dedicado esmero de las grandes obras chinas, son tan pronunciadas que algunas casi se tocan. Algunas tienen menos de 200 metros entre sí. Y no te dejes engañar por el paisaje. Hay que ser demasiado cuidadoso al conducir por esta vía. Cualquier descuido y caerás al precipicio. Pero vamos otra vez a Bolivia. Ahora el camino que lleva al Salar de Uyuni. En esta ocasión visitaremos un salar en medio de los Andes. Con un camino a una altura de 11.810 pies de altura. Lo que equivale a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Tiene 11 kilómetros de largo para atravesarlo. Y si no te fijas bien por donde vas, te puedes perder fácilmente. El Salar de Uyuni se puede ver desde el espacio. El paisaje es el mismo por donde quiera que mires. Parece otro planeta. Antes era un lago y se secó, dejando todo brillante por la sal. Cuando llueve y se acumula algo de lluvia, todo se refleja en ella. Y ahí sí que te puedes confundir. Los celulares allí no funcionan. Y si quieres conocerlo, debes ir con grupos de excursionistas y bien preparado por si se accidenta tu automóvil. Las temperaturas suelen bajar drásticamente en la noche, hasta menos 30 grados centígrados. El camino a través del cañón Skippers en Nueva Zelanda. Es otra maravilla de la ingeniería y data del año 1880. Es el camino en el cañón Skippers. Les tomó a sus constructores solo 5 años para terminarlo. Y hasta la actualidad no le han hecho cambios porque fue construido muy bien. Claro, después de tanto tiempo, ahora tiene muchos hoyos, pero los bordes agudos y empinados descensos siempre han estado allí. Tienes que ser muy cuidadoso al conducir, porque si no, te puedes llevar muchas sorpresas, como puentes colgantes con una extraña suspensión que hay que saber controlar. Aunque hoy en día, eso no debería ser un problema. Si vas a Nueva Zelanda y quieres conocer el cañón Skippers, puedes contratar los servicios de conductores profesionales que conocen el camino. Y también hay agencias locales para rentar autos que se atreven a ofrecer seguros contra accidentes. Una buena opción para disfrutar del paisaje. Cerca de Nueva Zelanda, en el mismo continente, en Australia, la autopista Eire. Observemos esta tranquila y solitaria carretera, donde al verla dices, no tiene nada de malo, puedo con ella. El asunto es que realmente no tiene nada de malo. De vez en cuando se te cruzarán algunos animalitos repentinamente, como canguros o camellos, que te harán frenar desimprovisto, eso sí. Pero por lo demás, es tener fortaleza para no cansarse y aguantar el fuerte sol del día. La autopista Eire es la más larga del mundo. Tiene una longitud de 1.600 kilómetros, 990 millas, y los pueblos en ella ubicados están bien alejados, por lo que solo verás vegetación y carretera hasta llegar a tu destino. El problema radica en que los conductores que tienen que tomar esta ruta se cansan por tanta monotonía y se duermen mientras conducen, lo que genera accidentes de tránsito que pueden llegar a ser fatales, o pueden morirse mientras esperan que la ayuda llegue pronto. Igual hay que estar prevenidos. Pasemos a Alaska, en la autopista James Dalton. A diferencia de la cálida autopista de Australia, la James D. Dalton, o Ruta 11 en Alaska, atraviesa un territorio donde sus vías de comunicación no son muy cómodas para conducir debido al clima. La autopista tiene fama de ser una de las más peligrosas del mundo debido a que es parte de un paraje extremadamente largo, frío y alejado de la civilización, muy diferente a la Eire en Australia. Fue construida en el año 1974 con una longitud de 175 kilómetros. El clima no es lo único negativo que notarás en este camino. Las condiciones de la vía en sí son casi inexistentes, casi no tiene asfalto y la mayoría del camino es de grava. A esto se le suma que generalmente está cubierta de nieve, la visibilidad es casi nula en ocasiones y si te accidentas por allí, te puedes morir congelado. Creo que todo esto es un cóctel sumamente peligroso. Es de suponer que si alguien va a transitar por esta carretera es porque de verdad necesita hacerlo, como los grandes camiones que transportan mercancía a esa parte de Alaska y que a menudo sufren terribles accidentes en el camino. Por este motivo, antes de comenzar a transitar por la ruta, la policía se encarga de revisar el vehículo y constatar que todo esté en orden y que lleve todo lo necesario para que llegue con vida al otro lado del camino. Un tren que pasea por las nubes en Argentina. No en vano le colocaron este nombre a uno de los trenes con las vías más altas del mundo. En realidad tendrás un paseo entre las nubes cuando quieras hacer un viaje de 15 horas por Argentina. Este ferrocarril tiene una altitud de 13,708 pies con 42 puentes y viaductos, dos espirales y dos zigzags en sus 217 kilómetros de extensión. Aunque su romántico nombre te hace ver las nubes, no dejarás de ver los inmensos acantilados y barrancos por donde pasa este tren y el miedo te hará recordar que el cielo no está tan cerca de la tierra. Otra aventura que termina en Mundo Curioso. Es un placer hacerte viajar a través de nuestros vídeos. No olvidéis activar la campanita, dale like a nuestros vídeos, compártelos y suscríbete al canal. Recomiéndanos con tus amigos para que viajemos todos juntos en Mundo Curioso. Hasta la próxima y cuídate mucho.